Pues muy contenta, creo que hemos empezado muy enchufadas, muy sabiendo lo que teníamos que hacer y sobre todo muy al corriente de la situación en la que estábamos, que era importantísimo conseguir esta victoria y yo creo que ha quedado reflejado en la pista todo el trabajo que hemos hecho durante la semana, que ha sido muy 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 bueno. Yo creo que ese punto de tensión y de presión que teníamos encima hemos sabido llevarla muy bien, a veces te puedes jugar una mala pasada y sobrepasarte, pero creo que lo hemos llevado muy bien y por supuesto creo que hoy hemos controlado el rebote y no hemos tenido pérdidas estúpidas que hemos tenido otros partidos y nos han costado los partidos y yo creo que básicamente eso, el control del rebote hemos corrido muy bien y bueno también hemos estado muy acertadas. Toda, Patri es una killer, para mí es la mejor tiradora que hay en toda España, la misma Liga yo creo, y siempre que sale, siempre que sale, sale con la pistola cargada para disparar. Hoy ha disparado y encima ha metido y yo que sé, no sé, todo el equipo estamos con ella siempre a muerte y ha sido importante, ya no solo para ella individualmente, porque creo que ha sido un subidón el acierto que ha tenido, sino para el equipo, para la unión de equipo, nos hemos levantado todas, creo que todas hemos empujado a esos triples y ha sido un pasito más adelante como grupo, como equipo, en esos momentos yo creo. Es que nos hemos estado toda la semana trabajando con Conchi, con Aida, con Naira al base, porque por la situación en la que estábamos con Iris lesionada y Juren lesionada, pues no teníamos una base pura y creo que las tres han hecho un grandísimo trabajo. Hoy Aida, que hasta ahora no había jugado, ha jugado creo que un muy buen partido, creo que Conchi igual y Naira los minutos que ha tenido igual. Teníamos miedo a eso, a perder balones tontos porque ellas no están cómodas en la situación de base y nosotras tampoco estamos acostumbradas a subir el balón, los aleros, pero lo que te digo, creo que lo han controlado muy bien, lo han llevado muy bien y creo que entre todas en la situación hemos aportado. También es verdad que en el descanso íbamos con ya bastante diferencia en el marcador, en el tercer cuarto el inicio nuestro no ha sido bueno, para mí no ha sido un buen inicio, lo que pasa que teníamos un buen colchón y por eso el susto no ha sido mayor, es como lo que tú dices, se han puesto a 12. Pero bueno, es una situación que tenemos que mejorar de cada siguiente partido, el salir en la mitad de parte aunque vayamos de 20 arriba hay que salir concentradas porque te pueden clavar como han hecho hoy un parcial de 8-0 o 10-0 y se ponen ahí. Y la verdad es que me he encontrado muy bien, me lo he pasado muy bien sobre todo que yo creo que cuando te lo pasas bien y disfrutas pues al final te sale un buen partido. Estoy un poco así, un poco cabrada conmigo misma porque he fallado, creo que cosas muy básicas que no tengo que fallar, como situaciones debajo del aro, que he pintado demasiado, no me han saltado, pero bueno, en líneas generales estoy contenta con mi partido, sí. Bastante más agradable, a ver, la situación en la que estábamos ahora era una situación bastante crítica, hoy era muy importante ganar, es verdad que no era el fin del mundo porque aún teníamos posibilidad de salvarnos, aún perdiendo hoy, pero es un paso adelante que damos, ya no solo en la clasificación, porque ya te pones con más victorias que otros, sino sobre todo a nivel de grupo yo creo que nos ha venido muy bien la victoria de hoy, a nivel de quitarnos tensión y peso de encima que las dos últimas semanas han sido bastante duras en ese sentido. Y bueno, no me asusta ni me preocupa ahora mismo, ahora hay que disfrutar hoy de la victoria de hoy y el lunes ya nos pondremos el mono de trabajo a trabajar como hemos hecho esta semana y hemos preparado muy bien el partido de hoy. ¿Cómo he hecho esta semana? Ajá.